Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros tres noticias acerca de XRP, que la verdad que me ha llamado bastante la atención y que una de ellas es bastante realista, pero tenéis que estar al tanto de lo que va a llegar a ocurrir en el corto periodo de tiempo. Antes de nada, quiero recordaros que si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de XRP, lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en el vídeo de hoy e intentar llegar a superar los me gustas del vídeo anterior, que en este caso han sido nada más ni nada menos que 129 me gustas. Así que confío en todos vosotros en que vamos a conseguir llegar a superar esta maravillosa y gran cifra. En fin, como ya sabéis, estamos en un punto en el mercado en el cual nos encontramos en una situación bastante neutral y podemos llegar a ver cómo Bitcoin sigue en esos 29.000 dólares, Ethereum en los 1.800 y más o menos casi todo se encuentra bastante igual. Pues bien, en este caso tenemos que decir que XRP sí que está en una situación un poquito más complicada y está empezando a caer. Como veis, ya no estamos en la zona de los 0.70, ni 0.72, ni 0.92 como llegamos en ese máximo y ya estamos en 0.67. Pues bien, hay muchas personas teniendo miedo de ver qué va a pasar, si tienen que vender su posición o qué es lo que va a llegar a ocurrir. Bien, esto no se sabe. Al fin y al cabo, nadie tiene una bola de cristal ni sabe lo que puede llegar a ocurrir en un futuro. Es más, la gente que haya hecho una predicción de lo que iba a ocurrir ahora, teniendo en cuenta pues diferentes subidas criptos en un pasado o cualquier historia, no tienen ni idea. No lo digo que lo estén haciendo mal ni que yo sepa más que estas personas. Pero simplemente ahora, la subida que hemos tenido no ha sido por una tendencia, no ha sido porque el mercado en general haya subido o porque XRP cada cierto tiempo llegan nuevos inversores y pasa algo. Ha sido a través de una noticia la cual no se sabía cuándo iba a salir. Entonces esto, pues básicamente, ha cambiado un poco todo lo que es el ritmo del mercado, incluyendo y sobre todo a XRP. En este caso, al momento de ahora, no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Han habido muchas personas que han dicho que la criptomoneda va a acabar pumpeando y llegando a máximos históricos. Si no bien, tenéis que ver mi canal de YouTube, en el cual hemos estado viendo muchísimas predicciones de precio donde hablan muchísimo acerca de estas criptomonedas que dicen que va a llegar a 500 dólares, a 10, a 20, a 30, a 2.000 y cosas de locos. Pues bien, antes que eso, antes de saber que va a tirar hacia arriba y que la criptomoneda en algún momento de la vida va a acabar subiendo, porque yo creo que en esto todos estamos de acuerdo en que a momento de ahora tenemos un precio muy económico con XRP teniendo en cuenta todo lo que van a desarrollar y todo lo que van a hacer en los próximos años, pues creo que tenemos un precio muy económico y en un punto bastante interesante. Pues bien, en otro lado, hay que saber hacia dónde va a dirigirse la criptomoneda y qué es lo que va a ocurrir. Han habido ya varios inversores y demás donde han estado diciendo que XRP pueda acabar cayendo a los 0.50 o incluso por debajo. Eso nos llevaría a estar en un rango de precio igual al que habíamos tenido antes de todo lo del caso de la SEC. Entonces ahora habrán personas que dirán ¿Entonces por qué tanto revuelo con la SEC y con ganar el juicio y tal si de repente hemos vuelto a llegar al mismo punto en el cual nos encontrábamos antes? Pues bien, esto básicamente nos ha servido para quitarnos ese techo de cristal, para evitarnos problemas y para que básicamente en un futuro podamos llegar a subir teniendo la confianza de todos los inversores. Pero a momento de ahora tenemos que tener en cuenta que la SEC quiere apelar esta decisión. Así que hasta que no llegue el punto en el cual vuelvan a apelar, se les rechace y vuelvan a dar la razón a XRP, aún estamos como colgando de un hilo. Pero quitando esto hay que tener en cuenta que ahora que la cripto puede tener un gran potencial y puede llegar a lo más alto, tienen que entrar otra vez en juego las ballenas. Las ballenas al fin y al cabo son las cuentas con muchísimos tokens que acaban pues básicamente manejando todo lo que viene siendo el criptomercado. Y en este caso, lógicamente, al ver que ya han conseguido esto, van a hacer todo lo posible para frenar la criptomoneda, para hacer que baje mientras la gente está deseando tenerla por todas las buenas noticias que vienen. Y de esta forma volver a recomprar en puntos más estratégicos, en puntos en el cual la criptomoneda está en situaciones más bajas. Y de esta forma empezar otra vez a pumpearla en el entonces, en un futuro, para llegar ya a máximos históricos nunca antes vistos. Sin ir más lejos, como veis, han estado diciendo que iban a llegar a la criptomoneda y aseguran de que vaya a llegar al dólar, pero de primera sí que tiene que acabar cayendo. Como veis, nos dicen, XRP ha seguido registrando caídas desde que alcanzó el máximo de 93 dólares, gracias al fallo favorable de la corte el 13 de julio. En medio de esta recesión persistente, el comerciante de criptomonedas y analista, Johnny, cree que XRP podría caer en picado a los niveles observados antes del Benedicto sobre el colapso de Ripple. Sin embargo, sostiene que está programando un aumento para llegar al dólar. Todo esto basándose en diferentes gráficas y viendo todo lo que ha llegado a pasar en un pasado. Como volvemos a decir, no estamos en la misma situación y no tiene por qué ser lo mismo. Pero si nos ponemos a mirar y demás, teniendo en cuenta que las ballenas son quienes manejan absolutamente todo el mercado, viendo que ahora ya nos hemos quitado ese techo de cristal y que ahora no va a haber miedo de los inversores. Cuando vean FOMO o pase cualquier historia, van a querer aprovecharse de todo esto y empezar a pumpear la criptomoneda. Así que realmente no nos queda nada para decir que vamos a poder llegar hasta el dólar y no me extrañaría nada que pudiésemos llegar en un corto plazo. Es decir, poder terminar el año incluso llegando hasta rozando este dólar. Al fin y al cabo, en este máximo histórico habíamos conseguido llegar a los noventa y pico céntimos. Bueno, en este corto, pues podríamos decir máximo histórico, no de toda la vida, pero sí al momento de ahora. Así que imaginaros lo bien que podríamos volver a recuperar ese dólar. Pero de primera se cree que vamos a seguir desinflándonos hasta llegar a ese rango de precio. Bitstamp anuncia algo grande para XRP. Como veis, el intercambio descifrado líder publicó un tuit con el título mañana y agregó varios hashtags relacionados con XRP, incluyendo XRP Letger. Como veis, curiosamente, Bitstamp también adjuntó un breve videoclip al tuit destacando los planes del intercambio para llevar a XRP al siguiente nivel. El vídeo también mostraba un cohete de XRP haciendo un movimiento ascendente. Sin embargo, los entusiastas de XRP han recurrido a la sección de comentarios para adivinar de qué se trata el anuncio. Al comentar sobre el desarrollo, Panos, el fundador digital de Genediton, pues básicamente especuló de que Bitstamp podría estar planeando anunciar una integración completa dentro de XRP Letger. La verdad que esto sería una locura y creo que son grandes noticias para todo lo que viene siendo el equipo de XRP y para todo lo que están haciendo a momento de ahora. Pero bueno, al fin y al cabo, como veis, esto es lo que ha llegado a ocurrir. XRP ahora mismo tiene un API del 2% dentro de la plataforma. Gracias a XRP, pues básicamente vamos a poder tener permanente la confianza a través de Bitstamp y vamos a poder llevarnos esta gran tasa de dinero. Así que quien quiera le podéis echar un vistacillo dentro de lo que viene siendo el mismo exchange. Y ya por último quería enseñaros esto. La cámara de comercio digital destaca el impacto de la decisión de Ripple para las criptomonedas. Y es que a momento de ahora creo que la empresa de Ripple no es consciente de todo lo que ha llegado a ocurrir y de cómo muchos otros criptoproyectos van a estar utilizando todo lo que ha llegado a ocurrir en este proceso para intentar defenderse. Sin ir más lejos vemos como incluso Duwon, el CEO de Trafform Labs y demás están utilizando todo el caso que han habido entre las X y Ripple para intentar defenderse dentro de toda la que liaron ellos. Cuando al fin y al cabo lógicamente no ha sido el mismo caso de una manera que de otra. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Vosotros qué opináis? ¿Crees que van a estar utilizando a XRP en un futuro todo el caso y todo lo que ha llegado a ocurrir con Ripple y demás dentro del mundo cripto o qué creéis que va a ocurrir? Por el momento ya estamos viendo cómo se han ido juntando diferentes personas importantes para intentar sacar una regulación de verdad dentro de Estados Unidos con el mundo criptográfico y no terminar liándola. Y antes de terminar el vídeo quiero recordaros que este vídeo está siendo patrocinado por Doctore Club. Doctore Club es un grupo de Telegram el cual se dedica a buscar diferentes proyectos criptográficos y analizarlos y enseñarnos cuáles son los que tienen mayor potencial. Es decir, una cripto que acabe de salir, que a lo mejor no sea muy conocida y que como tiene tan poco Market Cap es fácilmente sacarle un por 10, un por 20, un por 30 y lo que hace es compartirla con los 14.000 usuarios que hay a día de hoy siguiéndolas de forma gratuita y de esta forma pues lógicamente darnos esa oportunidad de ver a ver qué es lo que llega a ocurrir en un futuro. En fin chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que dejéis un buen me gusta y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.